Los Cabos será sede del primer evento internacional de turismo de reuniones posterior al inicio de la pandemia. Va a ser un paradigma del cómo deben realizarse los eventos de este tipo, por lo que el World Meeting Forum, a efectuarse del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2020, pondrá el ejemplo del cómo hacerlo correctamente, todo bajo estrictas normas de sanidad, por lo que Baja California Sur regresa con mayor fuerza y determinación a la actividad turística, caracterizándose como un destino blindado. En la rueda de prensa virtual estuvieron presentes autoridades del Gobierno del Estado, del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, el director del World Meeting Forum, así como representantes del hotel sede de este evento internacional. Luis Araiza, titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad en Baja California Sur, añadió que el evento tiene una doble importancia, primero porque no es la primera vez que se lleva a cabo en el municipio, y segundo porque pone en evidencia la viabilidad de reactivar el segmento de reuniones en un tiempo tan difícil como ahora, refrendando que Los Cabos regresa con mayor fuerza a la reactivación del turismo de reuniones. Y lo hacemos con toda certidumbre, guardando las medidas sanitarias que son obligatorias en esta nueva normalidad. Es así que les abrimos las puertas a los representantes del segmento de reuniones para que de esta forma vivan la nueva experiencia que ha sido creada bajo los más altos estándares de salud, higiene y seguridad. Los ejes que han impulsado una reapertura paulatina y segura son la resiliencia, adaptabilidad y el trabajo colaborativo. En Baja California Sur, refrendamos nuestro compromiso con el turismo, con nuestros colaboradores y volvemos con gran fuerza y determinación de consolidarnos una vez más a nivel internacional como un destino de calidad, sano y por supuesto seguro. Rodrigo Esponda Cascajares, titular de Fiturca Los Cabos, indicó que esta será la tercera ocasión en que Los Cabos se distingue con el desarrollo de este evento, demostrando ser referente en el turismo de reuniones, en el que en medio de esta pandemia se está reinventando el cómo reactivar la industria de reuniones y la actividad turística de manera segura. Una gran oportunidad para que Los Cabos sea un referente a nivel internacional y nacional de cómo debe de reactivarse la actividad turística y obviamente pues la industria de reuniones participa de manera muy importante en la contribución del destino, es casi el 20% en los cuartos noche que tradicionalmente se generan directamente con actividades de la industria de reuniones, así que para nosotros el poder recibir este primer evento internacional que es el World Meeting Forum, que estamos seguros que va a ser un paradigma de cómo debe de realizarse los eventos a partir de ahora, sea una gran oportunidad. Por su parte, Rafael Hernández, director del World Meeting Forum, dijo que la idea de este evento es que los participantes vean cómo la infraestructura hotelera de este destino se encuentra lista para recibir al segmento de reuniones, destacando que el World Meeting Forum ha cumplido con una serie de procesos tanto de seguridad, higiene y organización, además de referir la importancia que ha tenido la tecnología para fortalecer este segmento de mercado. Un evento seguro, un evento con cuidado y con todos los protocolos. Estaremos cerca de 250 personas como máximo, es una audiencia controlada, todas las personas que van a estar en el evento van a estar por supuesto supervisadas y van a haber pasado por todo este chequeo, así que esto todavía reitera la seguridad y la garantía de que va a ser un evento con demasiado control y demasiada observación, que tendremos no solamente la transmisión de las conferencias que tendremos en sitio, sino también estaremos con algunos tabletops de forma digital. Algunos clientes que no pudieron viajar, algunos que no podrían tener viaje por sus fronteras cerradas y demás, van a poder tener la oportunidad de tener citas de negocio, 35 citas de negocio con los compradores que estén en sitio desde Los Cabos. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.